Científicos han descubierto el cráneo de un monstruo marino prehistórico, clasificado como un superdepredador, en la costa jurásica del sur de Inglaterra. El fósil, encontrado en Dorset, mide casi 2 metros de largo y perteneció a un pleosaurio, un reptil marino que vivió hace aproximadamente 150 millones de años. Este pleosaurio era una máquina de matar ágil y poderosa, equipada con 130 dientes largos y afilados. El fósil fue descubierto por Philip Jacobs, un aficionado a los fósiles, en una playa del sur de Inglaterra. Paleontólogos realizaron una compleja operación de rescate del fósil, que destaca por su excelente estado de preservación y ya es venerado en la comunidad científica. de Inglaterra.